FUTBOLCARRAJO.COM Es una pasión común a todos los hombres A mí jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto es más que una ilusión Disfrutar de una pachanga es mi única obsesión Si quieres vivir el deporte con el corazón No lo dudes, entra en FUTBOLCARRAJO.COM Al Wichigitaka, ese es nuestro gran lema Dale el balón al jugón Si tienes algún problema, sentirte uno de los nuestros No es nada fácil, tendrás que animar el balón Como el gran maestro Xavi, ponle garra Échale ganas, muestra tu estilo Mira a pilo como domina los tiempos del partido Cuando uno posee magia, talento y perfección Se une a la familia del tridente Boquerón El fútbol no son centímetros, es pura adrenalina Lo demostró Maradona en un mundial con Argentina Calce en un desliga, la premio en la liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieres el talento de cacao, el glamour de beca Entrena hasta ser el mejor del pecado El fútbol no son, oe, el fútbol no son, oe, el fútbol no son, oe, oe, oe Estadio canchas y parques, practica freestyle Y demuestra que lo partes, tienes que tener coraje para cumplir tus sueños Y Burun Puyol lo hace con todo su empeño Dicen que la Champions del torneo por excelencia Codazo, patada, sangre, fuera la violencia Y las botas arderán y la afición vibrará Igual que la futura estrella con la fútbol Carrasco Cup Calce en un desliga, la premio en la liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieres el talento de cacao, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Atención a un salario que ataca por la izquierda Fuera del peligro, el balón va al centro El balón queda dividido, esperando y le dio con la mano el número 87 Penalti a favor del San Roque Es una falta peligrosa Atención, que marca el San Roque Marza el San Roque Atención, que va a estar aquí, ahora viene al San Pedro Otra balón de San Pedro La gira es Lauro, más de izquierda Ahora va a atacar el número 4, alto El contrato con el número 8 Juega del peligro, ha hecho una pared con el top Marza el Zalatina, Marza el Zalatina Marza el Zalatina Saca bien Muy bien, muy bien Juega hacia el interior La pone atrás El balón se va a atacar el Zalatina El balón se va a atacar el Zalatina Es una pasión común a todos los hombres A mí jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto es más que una ilusión Abrutar de una pachanga es mi única obsesión Si quieres vivir el deporte con el corazón No lo dudes, entra en futbolcarrasco.com Al wichigitaka, ese es nuestro gran lema Dale el balón al jugón Si tienes algún problema Sentirte uno de los nuestros no es nada fácil Tendrás que animar el balón Como el gran maestro Xavi Ponle garra, échale ganas Muestra tu estilo Mira a pilo como dominan los tiempos del partido Cuando uno posee magia, talento y perfección Se une a la familia del tridente Boquerón El fútbol no son centímetros Es pura adrenalina Lo demostró Maradona en un mundial con Argentina El fútbol no es liga, la premio la liga En todas ellas hay galásticos que brillan Si quieres el talento de cacao, el glamour de beca Entrenas hasta ser el mejor del planeta Y los chicos de la roja nos llenaron de alegría Demostrando al mundo su tiquita Tren, el fútbol calazco Con el balón Poder, esta peña Poder, esta peña Poder, esta peña Poder, este peña Poder, este peña Poder, este peña Poder, este peña Pujo es nuestra Mue de fútbol, callejero, estadio, canchas y parques Practica freestyle Y demuestra que lo partes Tienes que tener coraje Para cumplir tus sueños Tiburón Puyol Lo hace con todo su empeño Dicen que la Champions El torneo por excelencia 3, 2, 1 Comienzo la segunda torneo de partidos Ahora bien, el conjunto del Santa Rosalía que se enfrenta en este programa. Cortada, el Dinacoloma hacia adelante, la tiene el Parla, el equipo que ha venido desde Madrid. Suébelo por el marcador. Suébelo por el partido, suébelo por el partido. Ahora viene el portero, que se da córner. ¡Viva, viva, viva! Atención al conejito, el balón se la saque de Wanda a favor del equipo managueño. La tiene los cortijillos, presiona el tiro, ahora viene el corporeo del peño a los compadres. La pone arriba. Es una pasión común a todos los hombres, a mí jugando al fútbol se me hace de noche. Un reto, un proyecto es más que una ilusión, disfrutar de una pachanga es mi única obsesión. Si quieres vivir el deporte con el corazón, no lo dudes, entra a futbolcarrasco.com Al wichigitaka, ese es nuestro gran lema, dale el balón al jugón. Si tienes algún problema, sentirte uno de los nuestros no es nada fácil. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Saca, empieza la gestora ropa del partido, hay moscaña, venga el balón. Para el postre de rechaza, fuera. Atención. Atención al lanzamiento. Pon el balón al reyza. El balón queda dividido. Alta peligrosa a favor del cortiquillo. Va a golpear. Atención al brazo. Brazo, 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 brazo. Giro de disparo y el bolso fuera. De dentro, corta el cortiquillo, sacará el cortiquillo. De dentro, porto a calcular el paraíza. Marcano, origón. x vitamins, caráceros. ¡Aplausos! Ovieja, segunda mitad. ¡Va, va por el balón! Gabriel Chabal, el canto de Cicillo. ¡Cacho! ¡Más cada uno con un poco! ¡Suelte, uno, no suerte! ¡Más saca de balba! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! 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 ¿Está bien? ¡Ale, se va a las salidas! ¡Suelte, se va a fuera! ¡Fuera! Fútbolcarrasco.com Es una pasión común a todos los hombres Al ir jugando al fútbol se me hace de noche Un reto, un proyecto es más que una ilusión Disfrutar de una pachanga es mi única obsesión